Saludos, mi nombre es Francelia Rodríguez y trabajo para el Departamento de Educación Socioemocional. Queremos recordarle a los padres y tutores acerca del autocuidado. Cuidar de usted mismo no es ser egoísta, en realidad lo ayuda a tener una condición óptima para luego poder ayudar a los demás. Algunas sugerencias que tenemos es dar una caminata, llamar a un amigo o simplemente tomar un tiempo para meditación o hacer ejercicios de respiración. Uno que me gusta hacer a mí es utilizando la mano. Voy a trazar mi mano según voy inhalando y exhalando. Inhalo, exhalo, así voy trazando toda mi mano hasta que termino al final. Recuerden que el autocuidado es una forma de ayudar a los demás. Gracias por escucharme.